Durante doscientos años la patria se fue preñando, le nacieron esperanzas que fueron multiplicando, el grito de rebeldía del indígena explotado, del campesino y el pobre de la urbe marginado. En la entraña nacional un sueño fue germinando, teníamos hambre de patria y el corazón galopando, queremos revolución, dijo nuestro Alicantando, por eso es el precursor del proceso que están dando. Llegó un 4 de febrero, la diana sonó temprano, el rostro del pueblo humilde se iluminó esperanzado, un hijo de sabaneta, de los llanos asoleados, pronunció aquel por ahora, la historia fue despertando. El pueblo premió su arrojo, lo convirtió en presidente, por ser honesto y sincero, y por ser muy buena gente, la historia de cinco siglos revirtió completamente, por eso hermano Porchávez, vamos en ristre y de frente. Porque antes nunca tuvimos, ni siquiera un dirigente, que sufriera por el pueblo, así tan sinceramente. Con Chávez no hay mentira, Chávez dice lo que siente, y el pueblo siempre le cree, porque sabe que no miente. Rescató la dignidad de la patria penitente, Bolívar volvió en los labios del poder constituyente, y cuando la escoria quiso aplastar a este valiente, en calles de Venezuela el pueblo dijo presente. Mi hermano de Sabaneta, conmigo siempre usted cuente, si hay que luchar o morir, no más mande presidente, que el pueblo bolivariano ha gritado patea o muerte, y lo apoyará sin dudas, hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Gracias. Gracias. Gracias.